¿Cómo elegir el mejor perfume para ti? A todos nos ha pasado que al momento de elegir un perfume y entrar a la zona de perfumería, nos vemos inundados por un mar de aromas. Después de oler más de tres perfumes seguidos, ya no podremos distinguir el verdadero aroma de los siguientes. Nuestra nariz estará embriagada por tantos cócteles de perfumes que le dimos a oler en tan poco tiempo. A continuación, te daremos algunos tips para lograr distinguir el aroma verdadero de cada combinación. Y finalmente salir victorioso con el perfume que más te conviene. Ir con una idea. No vayas con la mente en blanco a la hora de elegir un perfume. Lo mejor será tener una idea general del tipo de aroma que estás buscando. También sirve tener bien claro para qué tipo de situación lo piensas usar, del diario para fiestas, eventos, nocturnos, etc. De esta forma, tendrás un gran filtro de las fragancias que te pueden ofrecer. Si andas un poco perdido con el tema de los aromas, puedes consultar cualquiera de nuestros videos en el canal. Aquí tenemos desde los aromas más ligeros, que son acuáticos, hasta los más profundos e intensos. La prueba en el papel. Para empezar tu selección, deberás oler las opciones en el papel, ya que si usas tu brazo como muestrario, habrá un momento en que ya no tendrás espacio para un spray más. Las muestras de papel siempre serán la mejor opción, ya que no se ve alterado el aroma original de la fragancia. El único contra es que no pueden emular el calor que genera la piel, pero para un primer preámbulo, es decir, un descarte de fragancias, siempre será la forma más viable. El secreto del olor neutro. Indudablemente este tip es el más importante que te daremos. Está claro que tendrás que oler un aroma a la vez. La clave radica en volver a neutralizar tu olfato para que no se vaya saturando y confundiendo. ¿Cómo lograr esto? En muchos lugares ofrecen oler café, lo cual no está mal. Pero acorde a nuestra experiencia, es mucho mejor el aroma de nuestra piel. El proceso sería el siguiente. Hueles un papel con la fragancia, después el dorso de tu mano para neutralizar, y vas repitiendo la operación. ¿Cuántos perfumes se recomiendan? No existe una regla puntual, pero nosotros recomendamos máximo 10 opciones. Aplicación en la piel. Una vez solidas todas las opciones, llega el momento de pasar a una selección más puntual. Los expertos recomiendan que solo apliques un perfume sobre la piel. Nosotros abrimos la posibilidad en aplicar de 2 a 3. 2 en la parte alta de tus antebrazos, y una en el dorso de tu mano, dejando la otra libre para usarla como tu olor neutro. Lo siguiente dependerá de tu tiempo. En una situación ideal, sin prisas, es recomendable que convivas con los aromas todo el día. De esta forma lograrás distinguir todo el proceso de la pirámide olfativa, notas de salida, corazón y fondo. Además percibirás cuánto dura el olor de la fragancia. Por otra parte, si no cuentas con el tiempo suficiente, al menos te sugerimos convivir con esos aromas una hora. Así podrás percibir los dos primeros escenarios, notas de salida y corazón, y darte una buena idea de cuál es el desarrollo y evolución del aroma. La elección. Después de haber procesado olfativamente cada uno de los finalistas, solamente queda hacer la elección final. Es importante no apresurar la selección de un aroma. Es un proceso al cual le debes dedicar tiempo. Y si lo crees necesario, volver a testear otras fragancias hasta llegar a la decisión final. Si te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte al canal, compartir con tus amigos en Facebook, y nos vemos en la próxima.